Yo por eso uso mi bici. Menos quemas de hidrocarburos y más quemas de calorías. No voy lento, voy deteniendo el cambio climático. ¡Es simple! ¡Es divertido! ¡El futuro está en mis ruedas! 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente Piensa, ¿verdad? ¡Solo un planeta azul! CENTE. Por la educación al servicio del pueblo.